¡Epa! ¡Arriba! Al ritmo de los barrios TV ¡Vamos a bailar señores! ¡Vamos a bailar señores! ¡Viene! Así que suene la cubia La co-co-co-co-co-co-co-co-co Cubia con el rey ¡El rey del huepa! Ahí viene el señor El sol El señor de las mil voces El señor que tiene el don De llegar a tu corazón Porque la cumbia la lleva La lleva siempre de corazón ¡Chucho Almeida! ¡Luki! ¡Luki está! Con ganas de bailar Lleva a las negras Con ganas de bailar Con su cintura Bonito, bonito, bonito El rey Esta noche Lo que está Vemos el canote Vemos el loco Enquieto y costo de Auténticos y eniquidades El candy, el sol, el fallo Pues debe contigo Chuchito Viene Bonito, 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 bonito Viene el rey Ese es el chucho Ese es el chucho Ese es el chucho Almeida ¡Ay, güey! ¡Ánimo señores! Así que salen Ahora viene Ahora viene El señor Marbosa El que le da el toque El que tiene estilo El que tiene marca Sonido 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 Manhattan Tócalo bonito Viene el quesador Esta noche Puebla Las Calas San Luis Fotosí Unidos por la música Unidos por el público Esto es para ustedes Aquí nadie gana Aquí nadie es perdedor El público Es el ganador Gracias Mata Pikachu Maldita de la Oce Viene el contraje Medito Minor Las Chelas Chiquita Mujer Sistales Eta Barretos Evo Puro Una Cruz Sale Sale Ahora Viene el rey El huepa San Luis Fotosí Abueo Así como dice Así como dice Manhattan Así lo dice El rey Las Calas Puebla San Luis Unidos por la cumbia Unidos por la cumbia Beso Beso Todos los que estamos alrededor de la camina con la mano arriba Mano arriba Mano arriba Esos mancateros Esos luquis Esos hueperos arriba Viene, viene a todos los borros, panomas, son los carreros San Felipe en el progreso Todos los inquietos Toluca Pequeño Yemayá Ahí viene el señor Ahí viene el señor Sucho Alvera Póngale 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 a huevos Eh, eh, eh Para hacer bailar Llegó la de la veli Bonito, 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 bonito Raúl López Para llevar Partido C M Siempre Raúl López de corazón Ay, pa' el señor de la mil voces Ay, pa' Siempre mi chaval La paz y guanada Chicas Un, ni Anitena, bebe Las tres perros Nuki, 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 eh Totuca Niqueto, zupa Todos los pequeños, feque Nuki, 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 we, pa We, pa Dale, nuki, we, pa Y el re Suena Que suene Que suene Que suene Que suene con ritmo, señores Con ritmo Con ritmo Con ritmo Con ritmo Que suene Que suene Que suene Ese es el Luki 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 Manjeteros Esos manjeteros Es el rey del hueva Así Aunque usted no lo crea Sacándose a los sol Chicos locos Los chicos locos El José Luis Los chiscos Sertiña Locos Inseparables o neve Arcan que locos Pequeños arcoiris Pequeños arcoiris Chicos Sertiña Bonitos Optiflus Vamos Y que se escuche El estilo de Manhattan Que se escuche Que se escuche Que se escuche El sonido Manhattan Todos los chiscos Todos los chiscos Todos los chiscos Todos los chiscos Vuelvan arriba Si eres Bancadero Vuelvan arriba Si eres Bancadero Manos arriba Vamas bailando Uno Bancadero Viene Motivando La pena De prueba Vamos De ronchamos Motivate 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 Sale Sale Viene Ahora Cumbia 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 Sí señor Esta noche Arrimo de los barrios Mi compañero Sale La chica Chiquita Toma La banda Bancadera Toma La banda Bancadera Ahora Bonito Viene Chuchino Y las Nuki Huerta Dale Con sabor Sí señor Una cumbia Una Es que Pensé Que ya Venía La otra La música Dale Reche Toco Tónico Forever Tontino Atlético Atlético Zerriginete Califayo Para Mamón Para El Hue Deber Arrimo Nuki Hué Pa Hué Pa Dale Sin alcanza Le Rofito Angelitos Angelitos Nuki Hué Padriacino Zakatrara 13 Un Contraveso De la 28 Chiquita X Muchito Con sabor Dale Con Enred Enred El Hué Pa Igual Anred Con Llegó Llegó Negra Nelly Señores Y Chugo Llegó Bailando Nada Más Y Nada Menos Con Manhattan Y Lucky Están Y El Rey Del Hue Y Y Y Dicen Ya Llegó Mis Amados Seguidor Númer One Ale Toda Su Organización Más Odiada Todos Los Traviesos La Manda De Villa Victoria V Ven Al ritmo De Los Barrios Vamos Ya se va Al viene Al viene Al viene Al señor Barbosa Padre Muchas Gracias A toda La banda Mancatera La banda Lucky Star La banda Kid Sound Esta noche Gracias Esto es para Ustedes Y por Ustedes Unidos Por la Música El ritmo Hueva El ritmo Más Ligigado Pero Más Bailado Y Cada Vez Llegando A Todos Los Rincones De la República Mexicana Porque Haremos Historia Si Señor En la Nueva Generación De Sorrineros A Usted No Lo Crea Esto Llega A La Historia Esto Llega Al Corazón Lucky Kid Sound Mancata Gracias Ahí Viene Chuchito Bailando Con La Lemos De Los Barrios Gracias San Rejo De Los Barrios Traducciones Vasquez Esta noche Gracias a toda la bandota De Chalostor Unidos Por un Bailes Sin Violencia Quizao Esta noche Gabriel Barbosa Y Luque Sarr Traducciones El Papi Señores Y Señores El Rey Del Huepa Haciendo Historia Señoras Y Señores La Nueva Historia Que Ustedes La Han Hecho La Han Hecho Grande Luque Sarr Sonido Manhattan El Rey Del Huepa Gracias Suscríbete Al Ritmo De Los Barrios